¡Arriba las águilas! ¡Arriba las churras! Jorge Méndez, central. Apuntos al azar, juez de línea 1. Carlos Luscoi, juez de línea 2. Guillermo Maya, cuarto árbitro. Del colegio, hermanos Méndez. Luego de empatar a cero goles, Cosmos se impuso en la muerte súbita de los penales a la Real Sociedad para proclamarse campeón de la categoría libre dentro de la Liga de Fútbol Euskadi-Azcapotzalco. Un partido calientito, ríspido, al filo del reglamento y con el cuchillo entre los dientes, donde Real Sociedad y Cosmos no pudieron hacer goles. Incluida una polémica anulación de un gol en la agonía del partido al equipo que finalmente perdió sobre la cancha 2 del Deportivo Ceilano. ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias por ver el video!